Bueno, sucede a esta hora en Plaza Central, sobre Boulevard San Martín, sobre calle Asunción. Bomberos, seguridad ciudadana y policía haciendo un operativo en el centro de la ciudad. En la campaña general de esa se suma al uso del casco. Hay muchas empresas ya que están haciendo donaciones de los mismos. Para que después Tránsito lo sume a esta campaña. Ya está Bomberos, ya está Seguridad Ciudadana, ya está la policía también de la provincia. General de esa se suma a esta campaña que lanzó el área de seguridad ciudadana de la Municipalidad General de esa. Con operativos, a los fines de concientizar. También te pegan un sticker, si querés, en el auto. Con General de esa se suma. Esta campaña, este sticker que dice General de esa se suma, yo me sumo, a la campaña de conciencia sobre el uso del casco. La circulación también responsable. Esto sucede a esta hora en la zona céntrica de General de esa. Gracias. Gracias. Bueno, General de esa se suma. Imágenes en directo desde la zona céntrica de General de esa. En breve nada más la palabra de Mauricio Russo, de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad General de esa. Vemos también el otro operativo en calle Asunción. Recién mostrábamos San Martín, ahora mostramos Asunción, donde se encuentra Mauricio Russo, el responsable de tránsito, que en breve nada más brindará declaraciones a la prensa de qué están haciendo, qué están pidiendo y demás. Vemos que no hay manipulación de documentación, pero sí le proponen también con un sticker pegado en el auto sumarse a esta campaña. General de esa se suma. Bueno, General de esa se suma entonces. Florencia, te invito a que te sumes. Ahí está. Le dice esto a la vecina. Bárbara. Genial. Muchas gracias, que tenga buen día. Chau. Bueno, ahí están los vecinos, vecinas. Buen día. Que van pasando por calle Asunción. Imágenes en directo de la radio mostrando este operativo. ¿Puedo? 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 Gracias.